¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y hoy en este vídeo vamos a estar probando una mascarilla de oro de tan solo un dólar. Esta la compré en la tienda del dólar de mi ciudad, así que vamos a ver cómo funciona y al final les contaré mis impresiones sobre este producto. Así se ve el empaque. Cueza tan solo un dólar. Es bastante grande. Dice tener polvo de oro y colágeno. Explica cómo se debe utilizar. Promete hidratar la piel rejuveneciéndola con un efecto antiarrugas. Es bastante fácil de poner. Se debe tener el rostro limpio antes de aplicarla y se deja por 30 minutos. Al abrirla se ve así por dentro. Viene con bastante líquido, tanto que se regó. Cuando la voy a sacar se siente pegajosa. Es muy pesada y rígida, haciendo que sea difícil ponerla sobre la piel. No se logra adaptar bien a todas las curvas del rostro. Luego de tan solo 5 minutos, la tuve que quitar porque mi piel ardía. Al removerla, vi que tenía manchas rojas. Al parecer, tuve una reacción alérgica. La verdad, lastimosamente, este producto no me funcionó. Me dio una alergia impresionante. Yo no sé por qué fue. No sé si es porque mi piel es demasiado sensible. El día que la apliqué, había hecho diferentes maquillajes y en la noche había grabado. La puse después de desmaquillarme porque pensé que me iba a servir para hidratar mi piel, pues estaba muy lastimada. Pero lo triste es que inmediatamente yo la puse, mi piel comenzó a arder y luego se comenzó a poner súper rojita. Así que me preocupé demasiado porque mi piel es muy sensible y la verdad no reaccionó absolutamente nada bien. Lo que me parece más extraño es que yo ya he utilizado los parches de oro de esta misma marca para debajo de los ojos y no me ha producido ninguna alergia, pero la mascarilla fue todo lo contrario. Otra cosa que no me pareció nada chévere es que es muy pesada, entonces no se sostiene si está sentado. Solamente la puedes aplicar estando acostado porque el peso hace que se caiga y entonces no te dura nada. Tienes que estar acostado durante todo el tiempo. Así que a este producto le voy a dar manita abajo. La verdad no me gustó, me dio mucho su uso porque me dio alergia, mi piel es muy sensible, así que me da un poco de terror volverla a probar. Creo que la volveré a utilizar, pero un día en el cual no haya aplicado absolutamente nada para identificar si tal vez esto fue lo que causó la irritación. Y la verdad no tengo nada más que decirles, no me gustó para nada porque me dio alergia, se cae súper fácil, es muy pesada, entonces no, no es un producto del cual tenga mucho por hablar. Y bueno, si les gustó este video espero que me den manita arriba. Si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!